Gracias Juan Carlos, buenos días para usted en casita. Vamos a conocer más detalles del pronóstico del tiempo. Viene lluvia para todo el noroeste, norte, occidente y centro de la República Mexicana. Esto se debe a la influencia de un canal de baja presión extendido a lo largo de la Sierra Madre Occidental y el centro del país, esto en interacción con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera. Aquí los detalles puntuales. Este día en la ciudad de Puebla viene una máxima de 23, 24 grados por la tarde con condiciones de viento, nubes insistentes y probabilidad de lluvia que se mantiene en números altos. Para Tlaxcala hoy viene una máxima de 23 grados de nuevo con condiciones de viento que se ha calmado muchísimo con respecto al día de ayer y por su parte la probabilidad de lluvia se mantiene alta. Mismo pronóstico para el día de mañana. Le recomiendo que si tiene que salir lleve con usted un paraguas más vale. Hasta aquí el pronóstico del tiempo que tengo un muy buen inicio de jornada. Continuamos con más.